Bueno, aquí estamos en el backstage con Raffi Mercenario y el Guardia y el Tony. Antes de subir al escenario, Raffi Mercenario. Ya tú sabes, estamos aquí ya preparando lo que vamos a hacer el compasso ahí en la tarima. Ya tú sabes, Raffi Mercenario, el Guardia y el Tony. Vamos a romper esa tarima hoy, papi, los caballotes y Raffi Mercenario y el Guardia y el Tony, los mejores. Ya tú sabes. Raffi Mercenario. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!